Y el bibliobús recorre los diferentes municipios de Santander para incentivar la lectura de manera entretenida a niños y niñas del departamento. Para el gobierno siempre Santander la lectura, los juegos y el aprendizaje son los pilares fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños, niñas y adolescentes del departamento de Santander. Por eso el día de hoy presentamos nuestro bibliobús en donde todos los santandereanos tendrán una cita con la lectura sobre ruedas. Emocionado porque toda mi vida he querido subirme a un bibliobús porque en un bibliobús yo puedo leer, puedo jugar y puedo hacer muchas cosas. Lo que más me gustó del bibliobús fue que tiene como una recreación para uno recrearse, tiene libros, tiene zona de película y computadora. El bibliobús recorre los 87 municipios del departamento de Santander y dentro de su cabina transporta decenas de historias para que los niños, niñas y adolescentes de Santander tengan la oportunidad de acceder no solo a libros, sino a diferentes actividades para el aprendizaje lúdico-recreativo sobre ruedas. ¡Gracias!